En mi sabor, impacto, Junior, esto es para Tania Paloma Con gusto voy a contarle lo que pasó aquí en Zupango Se trata de un gran valiente que en el ruedo ha fallado Y el domingo muy temprano se dispuso a salir Y tenía todo planeado pues el pendón era el fin Y estando en el jaripeo la multitud lo empezó a llamar Y huyate tu paloma, muchos besos se sotira Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que te toma el toro Cuidado, cuidado, cuidado Cuellita de mucho cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que te toma el toro Cuidado, cuidado, cuidado Cuellita de mucho cuidado La Cuellita, la Cuellita, la Cuellita voladora La Cuellita, la Cuellita, la Cuellita voladora Con gusto voy a contarle lo que pasó aquí en Zupango Se trata de un gran valiente que en el ruedo ha fallado Y el domingo muy temprano se dispuso a salir Y tenía todo planeado pues el pendón era el fin Y estando en el jaripeo la multitud lo empezó a llamar Y huyate tu paloma, muchos besos se sotira Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que te toma el toro Cuidado, cuidado, cuidado Cuellita de mucho cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado que te toma el toro Cuidado, cuidado, cuidado Cuellita de mucho cuidado Cuellita de la Cuellita, la Cuellita voladora Cuellita de la Cuellita, la Cuellita voladora ¡Yuy! ¡Baila Lumi Negra! ¡Baila Lumi Negra! ¡Baila Lumi Negra! ¡Baila Lumi Negra! ¡Baila Lumi Negra!